Yo siempre creía que yo estoy muy bien sin ti El mundo me desformó y él me hizo así Y fui un estúpido que yo le creí Pero yo te encontraré, la verdad está en ti Ahora comprendo cuánto tú me amas a mí Cuántos son los planes que tú tienes para mí Estaba en escrito primero que yo nací Y aquí estoy ante ti para darte el honor Yo quiero darte, yo quiero darte el honor Y aquí estoy ante ti para darte el honor 1, 2, 3, 4 Para ti yo daré un paso 1, 2, 3, 4 Hacia ti cantaré mis almas 1, 2, 3, 4 Pa' que me libres de todo lo malo De todo lo malo Pa' que me libres de todo lo malo Yo quiero darte, yo quiero darte el honor Mi esposa, familia, iglesia y por todo lo demás Yo quiero darte, yo quiero darte el honor Yo quiero darte, por todo mi corazón Yo quiero darte, yo quiero darte el honor Mi alma, mi vida, mi ser y mi corazón Dios dijo que si no lo alabo Dejará que las piedras lo hagan Pero yo no sé de ti Porque no quiero que ninguna piedra Tome mi lugar ¡Toma! ¡Suscríbete al canal!